Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Vicky Vell, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Vicky Vell es una reportera de un periódico que se presentó en Detective Comics en la década de 1940. Fue creada para reflejar a Lois Lane en los cómics de Superman. Vicky, a menudo, pasaba su tiempo tratando de descubrir la identidad secreta de Batman. Aunque en general se la puede considerar como un personaje secundario en las historias relacionadas con Gotham, no obstante, tiene más de 60 años de historia de publicaciones y por lo tanto, la presentación del personaje es una representación de las mujeres en los cómics. En sus primeras apariciones fue vista como un personaje serio pero algo crédulo, fácilmente descarriada pero con algún subterfugio en nombre de Batman o su alter ego Bruce Wayne. En estos primeros casos, ocasionalmente se le hablaba con desprecio por hacer cosas en tiempos extraños o por razones extrañas simplemente porque era una mujer. El personaje se desarrolló junto a Batman a lo largo de los años, hasta el punto de que ahora es esencialmente una mujer orientada a su carrera con un alto grado de independencia, inteligencia y autosuficiencia. Constantemente concluía que Batman y Bruce Wayne eran de hecho una sola persona. Sin embargo, Batman siempre la engañaba haciéndole creer que Batman no es Bruce Wayne. Cuando entró en juego la edad de plata de los cómics en la década de 1950, Vicky fue eliminada de los cómics junto con otros personajes de la era de la edad de oro de Batman. Sin embargo, reaparecería nuevamente en la década de 1970 en Batman Family número 16. Ahora era una mujer casada y se llamaba Vicky Bell Powers. Esto planteó un problema ya que los editores no se dieron cuenta de que ella apareció en este número. Vicky reaparecería más tarde en 1982. Esta vez no estaba casada, pero había estado viviendo en Europa durante años. La historia de su matrimonio se borró por completo debido a un error editorial. Ahora de vuelta en Gotham City, Vicky se convirtió en uno de los intereses amorosos de Bruce Wayne, rivalizando con Catwoman. Después de las crisis en Tierras Infinitas, Vicky desapareció de los cómics de Batman. Finalmente regresó a finales de los 80 y a principios de los 90 y retomó su papel de interés amoroso de Bruce. Se ha convertido en una personalidad de televisión y presentadora de un programa de entrevistas de televisión. Después de los eventos de Batman Reap, ella regresa al periodismo impreso y es invitada al Robinson Ball por Bruce Wayne, quien en realidad era Hush disfrazado. Había estado tratando de averiguar la desaparición de Bruce Wayne. Cuando Vicky aparece en el baile de Robinson en Batman Alive, no ve a Bruce allí, sino que ve a Tim Drake y Dick Grayson. Ella se da cuenta de que Dick y Barbara Gordon están discutiendo y que Tim tiene el mismo tipo de lesiones que Bruce solía tener. Vicky comienza a pensar que Bruce es Batman. Sin embargo, lo que debe hacer una reportera es demostrar algo, así que al final del número, eso es lo que decide hacer. En Red Robin número 6, finalmente obtiene una entrevista con Bruce Wayne, aunque Hush finge ser Bruce Wayne. Lucius Fox dice que Vicky ha seguido haciendo preguntas sobre Bruce. En Red Robin número 10, Vicky le dice a Alfred que está allí para ver a Tim Drake. Ella trató de comunicarse con él en la escuela, solo para escuchar que estaba ausente debido a una emergencia familiar. Ella le preguntó a Bruce sobre la ausencia, ya que su firma estaba en una nota que excusaba a Tim, pero él no sabe nada más al respecto. En Red Robin número 15, Tim Drake saca a Vicky de su apartamento para confirmar sus sospechas de que ella sabe sobre la doble vida de la familia de los murciélagos. Con Vicky descubriendo a Tim en una conferencia de prensa, Tim arregló su intento de asesinato. Vicky todavía no compra su historia de que él no es Red Robin, después de que Red Robin la salva. Más tarde, Dick Grayson llega a su oficina y le dice que retroceda, ya que cree que ella está avisando a los ladrones y los sigue para atrapar a Batman y Robin en el acto y obtener pruebas. Ella no retrocede y al final obtiene pruebas. Durante el arco de la historia Road Home, Vicky Bell se estaba acercando a descubrir el gran secreto. Antes del camino a casa, Vicky encontró un pequeño rastreador de murciélagos que Dick Grayson dejó en su mochila. A partir de ese momento, Vicky continuó obteniendo información de supervillanos, matones y carteristas sobre Batman y Robin. Vicky Bell tenía suficiente información sobre todos los miembros de la Batifamilia, sobre quién era quién y podría, en cualquier momento, revelar el gran secreto. Vicky fue lo suficientemente inteligente como para saber que Thomas Elliot, Hush, era un impostor que cubría a Bruce Wayne hasta su regreso. Mientras todo esto ocurre, Bruce Wayne opera bajo la apariencia de Insider, un nuevo superhéroe que usa la tecnología Amazon incorporada en un traje. Raz al Ghul finalmente se entera de lo que sabe Vicky y quiere que la maten por ello. Raz envía a asesinos, mercenarios y supervillanos para quemar la evidencia y matar a Vicky. Cuando Bruce Wayne se entera de esto, envía a diferentes miembros a Batgirl, Beards of Prey, Tim Drake y a otros para proteger a Vicky Bell. También el comisionado Gordon estaba encerrado con Vicky hasta que Bruce lo salvó a él y a Vicky de monstruos superpoderosos y policías corruptos. Los hombres de Raz finalmente no lograron matar a Vicky y él decidió hacerle una visita personal. Cuando Raz se acercaba para matarla, Bruce Wayne se reveló a sí mismo como Insider y convenció a Vicky de quemar la evidencia. Bruce también la invitó a unirse a la familia y una vez más se sintió útil y servicial. La verdadera razón por la que quería esto es porque ya no se sentía importante para Bruce, por lo que quería venganza. Sin embargo, al final salió todo bien. En los nuevos 52, Vicky hace su aparición en el número 2 de Batman Eternal. A lo largo de la historia, ella y Jason Bard se involucran sentimentalmente. Sin embargo, la razón inicial que Jason tenía para interactuar con ella era usarla, para imprimir historias que pondrían a Jason Bard en el poder y también para doblegar los eventos a favor de Hash. Después de escribir una historia que lleva a que se declare la ley del mariscal en Gotham City, Vicky comienza a sospechar que su príncipe azul no es tan noble como parece. Esto lleva a Vicky a investigar el pasado de Jason. Vicky descubre que la razón por la que Jason estaba trabajando para Hash era porque un aspirante a Batman había interferido en una redada de drogas que había resultado en la muerte de todos, incluida la pareja y el amor de Jason, que se parece horriblemente a Vicky. Vicky rompe rápidamente con Jason y comienza a desentrañar el misterio de quien está tratando de derrotar a Batman. Esto la lleva a casi ser asesinada. Al final de la historia, Vicky escribe su historia y acepta la ayuda de Jason para contarle todo lo que sabía como una señal de remordimiento por sus acciones contra Gotham y ella. Vicky es una humana normal sin superpoderes conocidos, aunque no es particularmente dotada para el deporte, ha mostrado suficiente capacidad física para sobrevivir a determinadas situaciones peligrosas. También es una hábil reportera de investigación y depende de su inteligencia por encima de todo. Su primera aparición fue en Batman número 49 en 1948. Su primera aparición es notable por estar al lado en la misma historia con la primera aparición del sombrerero loco. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.